Más de 25.000 corredores son parte de uno de estos eventos más grandes de Miami, conocido como el Maratón de Miami, una carrera que se caracteriza por su colorido, entretenimiento y versatilidad. Pero también por tener una de las mayores participaciones de América Latina, sobre todo personas que viajan a la ciudad para participar de sus países. El año pasado tuve la oportunidad de participar en este evento y creo que también estoy intentando, aunque sea entrenar en el frío, hacer lo mismo este año, estoy intentando hacerlo. Pero bueno, para hablar de lo nuevo que trae el Maratón este año, hemos invitado nuevamente a Frankie Ruiz, el ex cofundador del Maratón de Miami, pues obviamente está con nosotros en vivo desde Urique. Frankie, bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. El año pasado, la verdad, la pasé increíble con ustedes y de todos los medios maratones que he tenido, hasta el momento, la oportunidad de correr, sinceramente este ha sido el que más me ha gustado y quería preguntarte qué es lo que trae diferente a este año entonces. Bueno, espero que tú vengas otra vez a correr. Bueno, este año tenemos unas cuantas cosas diferentes. Creemos que vamos a tener más corredores de afuera de los Estados Unidos. Vienen muchos colombianos, muchos brasileros. También ayer nos enteramos que van a venir cuatro corredores del equipo olímpico de Perú. Vamos a tener más corredores, eso es una de las cosas más grandes. También tenemos una medalla muy especial. Este año la medalla fue diseñada por Jenny Perez, una de las artistas locales aquí en Wynwood. La primera mujer que diseña la medalla de todos los corredores. Todo el mundo va a recibir una medalla de esta. También tenemos, por la primera vez, tenemos una canción que fue hecha aquí local también del Side Project, que se va a usar como el training song, la canción de entrenamiento para todos los corredores. Tengo que entonces escuchar esa canción. Frankie, de América Latina, ya se sabe cuál va a ser la participación, porque cuando tuve la oportunidad de correr el año pasado, dos cosas me llamaron la atención. La primera, la cantidad de televidentes de América Latina que me saludaban y me dijeron que viajaron nada más a Miami para correr y para ser parte de este maratón. Y la segunda, la oportunidad que ustedes le dan a estas personas a representar a su país con las camisas que pueden vender precisamente en la feria. Sí, yo creo que es una de las... yo hago carreras a través de todo el mundo. Y es una carrera donde se habla más español que otro lenguaje. Muchas banderas, nosotros le decimos a la gente que trae sus banderas. Es más, en los big numbers de los corredores se le pone el país de donde se representan. Pero creemos que vamos a llegar casi al 20% de total de los corredores que van a ser de Latinoamérica. Increíble. Bueno, ahorita en minutos van a ver, ahí está mi camisa, fíjate. Yo estaba representando, obviamente, a Venezuela el año pasado. Y quería preguntarte, ya se sabe, en el 2015, ¿cuál fue el país de nuestra región de América que tuvo una mayor participación? Fue México. México tuvo más de mil corredores. Sí, México tuvo más de mil corredores. Y lo interesante también de esta carrera es que para esas personas que quieren, por ejemplo, hacer unas más grandes, como puede ser, por ejemplo, el caso de Boston, lo digo en cantidad de personas, o el de Nueva York, esta carrera no requiere una aprobación previa, ¿no es así? Se puede empezar en este lugar. No. No, es más, todavía tenemos registración abierta. Se puede registrar a través de la página web. Porque nosotros no tenemos lotería aquí, no hay clasificación. Uno puede correr la media o puede correr la completa. También tenemos una carrera de 5 kilómetros el sábado antes. De verdad que todavía, el que quiere tratar todavía tiene tiempo. Entrenarse un poco y llegar a esa mañana. ¿Por qué hace...? También en la carrera de nosotros... Ajá, adelante. No, que te iba a decir que la carrera de nosotros es, por la mayoría, tiene un clima favorable. También como es plana. No hay mucho, hay dos puentes y eso es todo. La gente la usa para calificar para carreras como Boston y otras carreras que requieren tiempo. A mí, personalmente, lo que me encantó es el recorrido que se hacía por Ocean Drive, por otras partes icónicas de Miami Beach y también por la energía que uno sentía en el momento del comienzo. ¿Van a tener la misma ruta? Háblanos de la ruta de este año. Se ha cambiado por la primera vez este año la ruta. En 14 años no hemos tenido que cambiar, pero el Venetian Causeway está en construcción. Nosotros estamos usando el MacArthur Causeway a la entrada y la salida de Miami Beach. Pero todavía empieza en el American Airlines Arena, va hacia Coconut Grove, toca Key Biscay y termina en Bayfront Park como siempre ha terminado. Van a tener más o menos las mismas vistas del año pasado y los años anteriores. También Ocean Drive se va a usar como a la gente le gusta mucho. Vamos a usar a Washington Avenue, vamos a pasar todos los nightclubs. Ah, bueno, entonces el 24 de enero, Frankie. El 24 de enero, a las 6 y 4 de la mañana. Me convenciste. Nos veremos allá entonces, hablamos ahorita después por correo. Frankie Ruiz, cofundador del Maratón de Miami. Gracias por estar con nosotros.